¡Hola! Hoy les traigo un diseño que es perfecto para otoño, día de acción de gracias o cualquier ocasión casual. Espero que les guste. Comienza pintando tus uñas con un color café de tu preferencia. Luego, si lo deseas, puedes aplicar una brillantina que combine. Vas a necesitar dos punteros de diferentes tamaños o bien un palillo que también funciona perfectamente. Para hacer el patrón, comienza haciendo un punto simple y luego hace unos puntos más pequeños rodeando el primero. Luego utiliza otro color para rodear la fila de puntos anterior. Voy a usar solo tres colores y los voy a alternar. Colócalos en diferentes partes de las uñas, en las esquinas y algunos en medio. Trata de que el patrón quede diferente en cada una de tus uñas. En algunos inclusive voy a alternar solo dos colores. Finaliza con tu capa protectora y disfruta tu diseño. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, recuerda darle like y suscribirte a mi canal para más diseños. Déjame saber tus pedidos en los comentarios y en mi página de Facebook. Recuerda también compartir tus creaciones. El link de la página está en el área de descripción. Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao!